Podemos asesinar al topo lombriz y obtener un bocado o meterlo a la olla de barro vivo y hacer guacamole Otro ingrediente que vamos a necesitar es carne de cactus y con esto ya podemos ir a las ollas de barro y preparar lo que es propiamente el guacamole Bueno, vamos a empezar, el guacamole lleva un topo lombriz y una carne de cactus como ingredientes El hecho de que se llame guacamole es que en inglés topo lombriz es mol guacamole y también lleva cactus porque es como conocen a los nopales en Estados Unidos como cactus y la broma es que es un mol y el cactus es verde que le da ese color al guacamole un completo desconocimiento de lo que es nuestra cultura Vamos a ver un topo vivo carne de cactus y un relleno una varita otra varita a veces no resultan las recetas si hay un 50% de que salga otra receta en este caso salió chile picante pero es parte de de esto, no? no son seguras las recetas el guacamole lo puede comer, sin problema también las lindas y cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!